Tuve, tuve, tuve un año entero, haciendo caravana para coger perdí Tuve, tuve, tuve un año entero, haciendo caravana para coger perdí Yo no sé lo que te pasa, tú quieres estar igual que yo En este mundo traidor, puedo decir mi paz para casa Tuve, tuve, tuve un año entero, haciendo caravana para coger perdí Tuve, tuve, tuve un año entero, haciendo caravana para coger perdí Adiós, calaboz y cárcel, sepultura de hombre vivo Donde se amanzan los guapos y se conocen los amigos Tuve, tuve, tuve un año entero, haciendo caravana para coger perdí Tuve, tuve, tuve un año entero, haciendo caravana para coger perdí Tuve, tuve, tuve un año entero, haciendo caravana para coger perdí Tuve, tuve, tuve un año entero, haciendo caravana para coger perdí La confianza mata al hombre y el peligro a la mujer La mala que llanza al niño y al perro el curama güey Tuve, tuve, tuve un año entero haciendo caravana para poder perdir Tuve, tuve, tuve un año entero haciendo caravana para poder perdir Este es un son de sol Un son reyodo, reyodo Monte adentro Monte adentro, cerca de allá del Callao Y después ir para la Sigua Un saltito al Callao y después Sigua Sigua, sí, sí, una playa de Cuba Bueno, y que al Callao y una playa de aquí Está bien Por esa playa se va a Cuba Está bien Y por la playa de Cuba viene sacada Perú No son las cosas del mar El mar no son la carretera Está bien Tuve, tuve, tuve un año entero haciendo caravana para poder perdir Tuve, tuve, tuve un año entero haciendo caravana para poder perdir Tuve, tuve, tuve un año entero haciendo caravana para poder perdir Tuve, tuve, tuve un año entero haciendo caravana para poder perdir ¡Ay! ¡Madre de agosto! Tuve, tuve, tuve un año entero haciendo caravana para poder perdir Tuve, tuve, tuve un año entero haciendo caravana para poder perdir Tuve, tuve, tuve un año entero haciendo caravana para poder perdir Tuve, tuve un año entero haciendo caravana para poder perdir ¡Suscríbete al canal!